En este viernes 20 de julio de 2018 les damos la bienvenida. Iniciamos Econoticias junto con Ariel, pero recibimos al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, Jorge Lustondo. ¿Cómo le va, Ministro? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Le ha tocado venir en el día más frío del año, le digo. Bueno, sí, realmente un día frío, pero realmente muy gratificado porque a pesar del frío, la jornada se pudo desarrollar muy bien en Estación Juego. Se inauguró Estación Juego en miércoles y es la segunda edición en Tandil. Bueno, ¿cómo ha sido este crecimiento de un año al otro? Bueno, en realidad Estación Juego es un componente, digamos, de Estación Ciencia. Estación Ciencia es esa feria itinerante de conocimiento que pusimos en marcha hace más de un año, que ha recorrido prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. Y que realmente el año pasado hicimos Estación Juego en Tandil y fue tan exitoso que... Estamos compartiendo imágenes de lo que fue esta semana, en el Centro Cultural Universitario. Sí, realmente, bueno, eso es magnífico. Y este año, bueno, se revolvó la apuesta y realmente la muestra está superando todas nuestras expectativas. También yo quiero estar muy agradecido a todos los actores del territorio, especialmente al Intendente Lunghi, a todo su equipo, a la Universidad, al CONICET, a nuestra SIC, digamos, a ver, 50 instituciones. Ustedes imagínense que han participado, 50 instituciones, hay 400 propuestas para ver, hay más de 5 ministerios de nación comprometidos, y una cantidad enorme de recursos humanos, de talentos, de investigadores, científicos, académicos, tesistas que están compartiendo con nuestros niños y con nuestros jóvenes y con nuestros no tan niños. Los adultos se enganchan también. Pero obviamente, obviamente, porque realmente lo que tratamos con Estación Ciencia, como con todas las actividades que realizamos desde este joven ministerio, es demostrar que la tecnología, el saber, el conocimiento, son herramientas fuertemente igualadoras, fuertemente inclusivas, integradoras desde lo generacional. Y realmente, esto lo vamos probando día a día, sobre todo en una provincia y un país que tiene tantas carencias y donde a veces se piensa que el conocimiento o la tecnología de punta es para un élite. Y por el contrario, nosotros lo que estamos probando es que realmente depende de la política, de las decisiones políticas y de las políticas de Estado, que digamos debidamente han manejado la política científico-tecnológica, bueno, la educación, arrancando desde la educación pública de base, hasta la universidad ratificando los principios de la reforma, a 100 años de la reforma universitaria, podemos ver esto y comprobar esto. Y nosotros lo vemos en Estación Ciencia, que aquí es Estación Juego, pero también lo vemos en los clubes sociales de innovación, lo vemos en los trabajos que hacemos con las clínicas tecnológicas, las rondas tecnológicas, los clubes de emprendedores. Realmente vemos que cuando existe la decisión política de llegar con los insumos tecnológicos, con las debidas capacitaciones, a los sectores más vulnerables rápidamente lo toman. Y esto es una tarea fundamental estratégica, porque estamos preparando a nuestros niños y a nuestros jóvenes para los empleos del futuro. Por eso es que nosotros decimos que científico se hace, no se nace. Y entonces, cuando yo veía hoy, recorríamos con el intendente y su equipo y mi equipo, hoy veíamos cuántos niños y cuántos de estos chicos que realmente participaban de las actividades, porque no es que los chicos pasan y alguien les muestra cosas, los chicos participan, interactúan. Claro, se mezclan, se entiende. Claro, participa, experimenta con cada uno de los insumos tecnológicos, con las experiencias, digamos, con la historia, que la historia de la escritura, de la tabla a la tablet, o con las obras de Salamone, o con, digamos, con la robótica, con los drones, bueno, con paleontología, los chicos escarbando ahí en la arena, viendo cómo se recupera un resto fósil. Entonces, realmente, vemos cuánto talento se despierte y cuánto talento se estimula. Realmente hay un antes y un después de Estación Ciencia y a su vez es muy gratificante porque, también para los investigadores, para los científicos, ahí están nuestra universidad, en nuestros institutos de ciencia, digamos, interactuando en el territorio, acercándonos, o sea, política y ciencia, ciencia y política, articulando y llegando a la gente. Y en este caso, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y poder captarle la atención también a los chicos, ¿no? Que por ahí es lo más bravo por estas épocas, con cosas tan simples y que tiene que ver también con, como bien decía usted, con la historia, con la ciencia, con la biología en parte, porque también hablaban de la fauna, pero que el chico también esté atento y aprenda a la vez. Es que ahí está la clave, es el tema aprender jugando. El chico está, digamos, muy estimulado naturalmente a jugar. Entonces, realmente, el chico jugando, digamos, empieza a jugar y al empezar a jugar empieza a comprender y a entender cada vez más ese instrumento con el que está jugando. Y entonces eso lo lleva a tener inquietudes y eso lo lleva a aprender. El caso de Mateo Salvato, nuestro joven campeón internacional de robótica, que es un joven que fue campeón internacional hace dos años, a los 17 años, y que hoy con 19 años integra a nuestro equipo. Hoy estuvo en Pergamino, en mi ciudad, dando una clase de robótica. Y Mateo cuenta que él realmente tenía la ilusión de competir con un robot en una competencia internacional y empezó a fabricar su propio robot. Él estaba en una escuela donde realmente tenían robótica. Pero hoy Mateo es un programador que a partir del conocimiento que fue adquiriendo, por ejemplo, ha desarrollado el háblalo. Y aquí tenemos otro elemento central estratégico, el háblalo. Mateo lo desarrolló. Él, como su mamá, trabaja hace más de 20 años con personas hipoacústicas o con sus dos modos, lo que Mateo hizo a partir del conocimiento que él adquirió en programación, hizo una aplicación en un celular, en la cual la persona que tiene ese problema escribe, el celular habla, cualquier persona lo escucha. El transmite lo que quiere decir. Contesta y el celular escribe. Entonces ahí vemos cómo también la tecnología pasa a ser fuertemente inclusiva, incluso para vencer discapacidades. Hoy él, en la charla que dio en Pergamino, habló de esto y también, como esta semana se aprobó en el Senado de la Provincia la ley de dislepsia, que va a tener seguramente tratamiento en diputados, él ya hizo una aplicación, digamos, una derivación del háblalo, pero también superar esta dificultad. Entonces, realmente esto es lo que realmente nosotros estamos trabajando y por eso, bueno, es la decisión de la gobernadora de haber puesto a la ciencia en rango ministerial, de haber creado este ministerio que interactúa con todos los otros ministerios y con todos los organismos de ciencia, ¿no? Ministro, ¿y cuál es la relación con las escuelas técnicas? Porque muchas de las escuelas técnicas también allí se empiezan a gestar muchas de las iniciativas y muchos de los proyectos. Sí, sí, ahí trabajamos con el ministro Sánchez Sini, del cual dependen las escuelas técnicas. Y, por ejemplo, estamos trabajando con impresoras 3D en las escuelas técnicas industriales, estamos trabajando muy, muy bien, y con robótica y también en las agrarias. Hemos hecho mucha capacitación con manejo de drones. En las claves. Sí, realmente, claro, son las tecnologías que se van viendo, pero también están trabajando con impresoras. Y lo que te decía también de lo inclusivo, lo reparador y lo integrador, porque estamos viendo, por ejemplo, un chico en un club social, o a lo mejor como en la escuela recibió una impresora 3D y está pidiendo trabajar con la impresora. Sí, claro. Ese chico está en el club social trabajando con la impresora. Sí. Y de pronto a él lo trajo su abuelo y el abuelo está esperando afuera, leyendo el diario. Realmente mira la hora y dice... Entonces el chico realmente está muy entusiasmado. ¿Y qué pasa ahí? El abuelo empieza mirando. El abuelo no sabe realmente cómo trabaja esa impresora 3D. Claro. Pero tal cual se sacó a un modelista también. El abuelo quizá es un viejo carpintero, es un viejo charrieta o lo que es un tornero, y él tiene un capital extraordinario. Entonces él, cuando ve a su nieto trabajando con esa impresora, de pronto dice, si yo hubiera tenido en mi taller o en mi banco, esto podría haber hecho tal cosa. Y ahí empieza el interactorio del abuelo con el niño. Donde le tira ideas. Y ahí es donde, fíjense cómo, todo ese saber, ese conocimiento que estaba acumulado en ese abuelo, de pronto lo empieza a compartir con su nieto. Y ahí podemos imaginar cómo quizá un taller cerrado, digamos, incorporando esta tecnología de punta, puede encontrar una salida y ganar en competitividad, productividad y demás. Digamos, hacia ahí vamos trabajando. Por eso que realmente esta actividad en Tandil tan linda, que pues yo decía, a pesar de mal tiempo, nos superó las expectativas cuando me daban el número de chicos que habían pasado. 10.000 personas pasaron en 3 días. Sí, más de 10.000. Es increíble. Bueno, llevamos más de 350.000 en toda la provincia. Y les cuento que, así como estamos hoy en Tandil, con Estación Juego, la última actividad fue hace 15, 20 días, en un barrio muy carenciado, del Gran Buenos Aires, en San Martín, donde hicimos Estación Ciencia, en ese lugar y realmente fue fantástico. Y la última del año pasado la hicimos en una unidad penitenciaria de La Plata. Quiere decir que estamos llevando con estas herramientas a todos los sectores. Y realmente creo que tiene un componente social realmente muy, muy fuerte. Además de lo que tiene como componente, lo que significa preparar a nuestros niños, digamos, que son los trabajos del futuro, que en definitiva son los desafíos y las oportunidades que nos plantea la sociedad del conocimiento. Ministro, le agradecemos la visita a estos minutos. Y vamos a decir que Estación Juego está hasta el próximo domingo en la sede del Centro Cultural Universitario de la UNICEF, en la Biblioteca Rivadavia, en la Casa de la Cultura, en el Museo Municipal de Bellas Artes y en la Plaza Independencia, donde está montada la carpa, que sabemos que pese al frío y la lluvia la estuvo recorriendo. Sí, 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 la recorrimos toda, pero realmente fue muy gratificante, porque nosotros fuimos con el intendente y su equipo y recorrimos todo, pero en todos los lugares teníamos que hacernos espacios porque estaba todo lleno. Realmente eso fue lo atractivo, que la actividad se realizó normalmente. Así que esperemos que si quizá mañana y pasado el tiempo mejora, seguramente va a haber una gran concurrencia. Pasa siempre que los chicos quieren volver o los que fueron le cuentan al que no fue. O los padres que no han podido llevar, los llevan el sábado o domingo por ahí que no trabajan. Así es, así es, así eso pasa. Yo les agradezco muchísimo a ustedes el tiempo, el espacio, siempre están comunicando lo que hacemos y para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias y realmente felicitaciones a Tandil, cada vez más linda, yo digo, esa Tandil que realmente se muestra a la Provincia de Buenos Aires y al mundo con emprendedores realmente que sorprenden día a día. Sabemos porque conoce mucho lo que se hace en la ciudad, lo que es el polo informático, en la universidad, todo lo que se desarrolla. Ministro, buen estadía. Muchas gracias. Esperemos que la próxima nos reciba con un mejor clima. En verano. Gracias, Ministro. Jorge Lustón, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. Hacemos la primera pausa en Econoticias. Ya venimos.